qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver méxico versus costa rica en uno de los partidos más emocionantes para este gran cuarto de finales sabemos que estos dos equipos se clasificaron a los cuartos de final como todo equipo sabemos que el equipo de el méxico versus costa rica buscarán un juego donde el equipo que pase clasifica al próximo mundial vamos a ver qué pasa en este gran partido que estarán jugando estos dos equipos ojalá que gane el mejor en la cancha siendo uno de los partidos más emocionantes para ambos equipos como todos sabemos el equipo de donde el equipo de méxico o el equipo de costa rica gane se clasifica al próximo mundial y a las semifinales de este gran torneo siendo uno de los equipos de méxico o de costa rica en un premundial donde la selección de méxico quedó el primero en su grupo y la selección de costa rica quedó de segundo en su grupo vamos a ver qué pasa en este gran partido siendo uno de los partidos más emocionantes de este gran prem mundial ojalá que gane el mejor en la cancha bueno este partido donde perro el partido lo pueden ver por y es bien bueno hasta aquí ha sido el video de el producto y suscríbete a la campanita de una y sería hasta un próximo vídeo